Navegar El mundo tiene tantas aristas Cada día amanece con un nuevo reto No siempre se sale a la ruta con un plan concreto Saber derribar los muros mentales del gueto Mar abierto Aferrarse al mástil en medio de la tempestad Saber recobrar el aliento Siempre habrá algún idiota en algún lugar Jugando con dinamita, jugando con fuego Cada día amanece con un nuevo reto Tan solo sentirte latir ya es un gran suceso Salir a la mar con las velas al viento Mar abierto 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 del viento, caminaste apurado, caminaste torcido, siempre fuiste derecho, dibujaste una estela de ternura y cariño por los mares del tiempo, de las costas de Rocha a las playas de Alaska siempre fuiste sonriendo y a pesar que la foto dentro del pasaporte decía Carlos Ribeiro Jeico, Jeico, mi querido Jeico, el viento y las olas y las carajolas guardan tu sonrisa Jeico fuiste dando tropiezos, entre golpes y besos, repartiendo parejo cosechaste rechazo, cosechaste cariño, siempre todo en exceso y en tan solo un segundo se te dio vuelta al mundo, vos estabas durmiendo y en las aguas heladas de otros mares te fuiste, desde un sueño, otro sueño y a pesar que la nota muy pequeña en el día como llegar a buen puerto, horizonte mar abierto a la deriva un día solte el timón, para seguirte el vuelo como llegar a buen puerto, cuando hay tanto cabo suelto solo quisiera tenerte en mi corazón, cuando llegue el momento como llegar a buen puerto, cuando todo es un gran, un gran error solo queda bailar solo queda bailar mayos de sol el tiempo vuela ay vamos amor que el viento empuje nuestras venas si la vida pide cuero que sea cuero no mas ay Una brisa leve de mar Me llama desde la serena Enero ya está por abrir La procesión de sorpresas Me llaman las puestas de sol Por un laberinto de hortencias Y en la copa alta del pino La risa del viento me espera Ay, corazón La vida ya se despereza Habrá que encender el fuego y dejar Que se junten las piezas Ay, corazón Las cuerdas ya empiezan a temblar Te juro que viví el año entero Esperando que vuelva a pasar Cielito de la dulzura A donde las flores crecen Abre por favor la puerta Que en el patio ya oscurece A la sombra de la luna El canto del limonero Acaricia las estrellas De una noche de febrero Cielito de la dulzura Cielito de la dulzura Cielito profundo y azul Cielito de la dulzura Cielito de la dulzura Cielito de la dulzura Cielito profundo y azul Llevame junto a mis niñas Antes de apagar la luz Cielito de la dulzura Ah, el misterio crece En el silencio del maracuyá Dicen que algún día va a estrellar En flores, en frutas Milagro de luz matinal Con aquel paso elegante De estrella fugaz Fue que te vi pasar Un trazo curvo de tiza por el pizarrón Que me dejó sin voz En la geométrica certeza De quien resuelve sus problemas Poemas en el espacio azul de un aula Donde vos me demostras el kit de la cuestión De toda ecuación Los teoremas que nunca soñé de cifrar Se pierden en el mar Si tu perfume me abraza La simiente nunca miente Simiente no fue la simiente Simiente transparente Como el agua y el rayo de sol La vida es una sola pendiente Amor, habrá que apretar los dientes Y yo solo quiero estar presente Para darte mi calor La simiente nunca miente Simiente no fue la simiente Simiente cristalina Como el agua que riega la flor La vida no va a ser un paseo Amor, pelearás con el deseo Y habrá dolor Y yo solamente quiero Poder darte mi calor Ah, ah, ah La simiente nunca miente Solo es incandescente Estaba ya presente Desde el vientre que la crió La fuerza de la ternura Puede abrir cualquier armadura Amor, vos sos la que cura La que vuelve a acender el fuego La noche que te vi Fue todo frenesí Un terremoto en el alma Frente a mis ojos Tus dones firmes de mujer Eran el aire que aviva la brasa Traté de respirar Fingiendo controlar Mientras por dentro quemaba Hubo un impulso tan fuerte Como una aluvión Vida deseando pasar De la raya Nadie frena la emoción Cuando el corazón estalla Cuando el corazón estalla Salimos de aquel bar Deprisa y sin pensar Un, dos, tres Digo que el horizonte Es solo una bella ilusión Digo que el horizonte Es solo una bella ilusión Nada de lo que digo Nada de lo que digo Tiene arraigo Ni pasión Sé Que no digo nada Si no te lo digo a vos Sé Que no digo nada Si no te lo digo a vos Cierto Que la alegría Es una fugaz emoción Cierto Cierto que la alegría Es una fugaz emoción Cuando amanece Esta piedra en mi mano Pedazo de un pedazo De otra piedra No es una piedra cualquiera No es una piedra cualquiera Solo ella entre tantas Se amolda en la palma de mi mano Solo ella entre tantas En la palma de mi mano También yo Pedazo de un pedazo De otros tantos No me siento cualquiera Cuando estoy entre tus manos No me siento cualquiera Cuando estoy entre tus manos Esta mano en mi mano Buscando entre tantas manos ciegas No es una mano cualquiera No es una mano cualquiera Solo ella es la vida Que brota desde el fondo No importa que sea muy lejos No importa que el tiempo cabalgue veloz No se esqueza de nos Que la paisaje te deje perplexo Sella concavo Sella concavo Sella con vexo Aunque un mundo la fora Que la paisaje te deje perplexo No se esqueza de nos No se esqueza de nos No se esqueza de nos En la puerta de embarque Del aeropuerto Abrimos los brazos Y fue en aquel abrazo Que moví tu voz No se esqueza de nos No se esqueza de nos No se esqueza de nos En la puerta de un mundo brillante Incierto Abrimos la mano Riendo Riendo Soñando Soñando Yo ouvi tu voz No se esqueza de nos No se esqueza de nos No se esqueza de nos Ay que lindas son las siestas Del verano Con el viento en la copa de los pinos Y en los labios los rasabios de un buen fino Que mi cuerpo se aracilla entre tus manos Ay que lindas son las siestas Del verano Que el calor no da ni para camiseta Soy un niño tras los trazos de la veta Del dibujo que hizo el sol en tu cintura Ya en mi boca Se revela la hermosura Del tesoro que se oculta en tu silueta Ay que lindas son las siestas Del verano Con la brisa que acaricia la ventana Y en el cuerpo la alegría sobrehumana De sentir el horizonte tan cercano Que se toca con la palma de la mano Quiero otra copa más de tu brebaje Recorrer pacientemente el fuselaje De la curva silenciosa de tu pecho De la curva silenciosa de tu pecho